El artista de nacionalidad francesa Jacques-Louis David tituló a esta obra La Muerte de Marat, pintura propia del neoclasicismo y realmente representativa del autor. Hablemos de esta creación. La Muerte de Marat data del año 1793 y es una obra de estilo neoclásico de Jacques-Louis David y una de las imágenes más famosas de la Revolución Francesa. Representa el fallecimiento en 1793 del líder revolucionario francés Jean-Paul Marat, fundador del periódico radical El Amigo del Pueblo y muy relacionado con la facción jacobina durante el reinado del terror, aunque nunca fue un miembro indiscutible. Marat fue apuñalado el 13 de julio de 1793 mientras trabajaba en su bañera por Carlota Corday, quien apoyaba la facción girondina más moderada. Corday marchó de Normandía a París obsesionada con la idea de asesinar al hombre a quien ella percibía como una bestia para así salvar a Francia. Logró entrar en la casa de Marat con la pretensión de presentarle una lista de gente que debería ser ejecutada como enemigos de Francia. Marat se lo agradeció y le dijo que serían guillotinados la semana siguiente, momento en el cual Corday inmediatamente lo apuñaló con un cuchillo que había escondido entre sus ropas. Carlota fue guillotinada poco después. Aunque la figura del propio Marat está idealizada, los detalles alrededor del modelo se consideran ampliamente verídicos. David dice que visitó a Marat el día anterior a su asesinato y recuerda haber visto la sábana, la alfombra verde, los papeles y la pluma, diciendo a sus pares de la convención más tarde que él representaría a su amigo asesinado como él le había visto, escribiendo por el bien del pueblo. El nombre de la asesina, Carlota Corday, puede verse en el papel que sostiene Marat en su mano izquierda, pero cabe destacar que la asesina ha sido retirada del cuadro, aunque literalmente vemos a Marat exhalando su último aliento, en otras palabras, cuando Corday y muchos otros aún estaban allí presentes. En este sentido, por muy realista que sean sus detalles, esta pintura en su conjunto y desde el principio, es una construcción metódica que se centra en la víctima, una composición llamativa considerada hoy por varios críticos como una terrible bella mentira. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La muerte de Marat data del año 1793. Su autor es Jacques-Louis David. La técnica, óleo sobre lienzo. Su estilo neoclasicismo. Tiene una medida de 165 x 128 cm y se encuentra en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, en Bruselas. Coméntanos, ¿tuviste la oportunidad de ver esta pintura en Bélgica? Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.